Ya lo sé, pero me hizo tus deditos Nos enteras de nuevo, tú Vete, 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 vete Hemos pasado el alba ya Aquí nadie dirá Oh, 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 oh Y rompe la vida o de cama 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 Ok, we ready Anywhere's got me was very nice Tomo black label con eyes No voy a decirlo twice Boo, she can't move Your body, boo Tú tienes que hacerlo, se ha ponido confused Mami, yo no sé qué es lo que vas a hacer Tú, yo voy a dejar la fecha Y espero que no se moleste Pero el tanto que hay algo a hacer Entonces se rompe Antes de contarle yo, pero tú no se preste Vamos a rompe la vida o que nos arreste Daddy, a lo mejor yo es Johnny Mami, no fuimos de party All I need a shorty Pero voy a prenderme a somebody Vamos a filmar de ese party Ya lo sé Y rompe la vida o de cama Y voy Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oye, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, 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 oh Oh 맞아요 Oh tatsächlich Aquí nadie dirá nada